Buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo las novedades que trajeron los de Huawei en el Mobile World Congress 2022 para que os veáis absolutamente todas aquí en este vídeo. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Comprar tus claves de Windows en CDK Sales, una tienda con claves totalmente originales y es que se pueden comprar de una manera muy fácil. Simplemente tenéis que entrar en la página, darle a comprar y se puede pagar ya sea con tarjeta o con Paypal de manera totalmente segura. Con el cupón DT25 obtendréis un descuento bastante jugosito, que además os dejo también el código en la descripción de este vídeo para que lo debáis aprovechar para poder comprar vuestras claves en CDK Sales. Ya os digo, una tienda totalmente fiable y que además, ya os digo, tendréis la clave en apenas unos minutos disponible en vuestra cuenta para activar vuestra Windows 10 Pro y que además es actualizable a Windows 11. Así que ya sabéis, cómprate en CDK Sales las claves para vuestros ordenadores Windows. Bien, una de las primeras novedades, la Huawei MatePad 2022. Una tablet con una pantalla de 10,4 pulgadas, resolución 2000 x 1200 píxeles con 470 nits. Uno de una CPU Kairin 710A con la Mali-G51, 4 GB de RAM, 64 GB o 128 GB de memoria interna, que va a venir con Harmony OS 2.0. No cambia mucho respecto a otros años, ya os lo puedo avisar. Con 3 micrófonos, 4 altavoces, compatible con M-Pen, desde el módico precio de 279 euros. Digo módico porque, bueno, ya sabéis, a ver, estáis viendo que es una tablet que al final podéis comprar el teclado aparte, todo lo que queráis. Y es una tablet que al final no viene a revolucionar el mundo precisamente de las tablets Android, ¿vale? Al final no deja de ser una tablet Android, pero que ya sabéis que es un Ford de Android, que se llama Harmony OS, todo lo que queráis. Es una tablet que obviamente va a funcionar bien y todo, pero que tendrá problema de que no tiene servicios de Google, ¿vale? ¿El que puede sobrevivir sin ellos? Perfecto. Yo al final la estuve probando ahí, como veis, un poco de muestra, que hay el lápiz por ahí, que ya sabéis que entra dentro del ecosistema de Huawei, pues que puedes hacerle más cosas y todo lo que tú quieras, que puedes compartir archivos con tu teléfono y, bueno, el portafol y toda la historia. Está muy bien en ese aspecto, pero ya os digo que a mí creo que en el mercado, en mi humilde opinión, hay opciones bastante mejores. Más que nada porque al final, al no tener Play Store, al no estar certificada para Netflix, que aunque no lo comprobé, ya os puedo asegurar que va a ser así. Entre otras cosas, os vais a ver con una tablet bastante, bastante limitada. Por más buena que sean características, por más buen precio que tenga, que a ver, 279 euros, no está mal, pero bueno, ya por esos precios podemos encontrar en la competencia ya mismamente la Xiaomi Mi Pad 5 directamente, que la verdad es una muy buena tablet y está más o menos a sus precios si buscan un poco. Así que realmente yo creo que va a quedar un poco en tierra de nadie esta tablet, a no ser que tengas todo lo que es el sistema de Huawei, yo creo que no te va a llamar mucho la atención. Pero aún así es una tablet que ya os digo, a priori es correcta, está muy bien, que realmente, pues oye, tenían que sacarla, tenían que actualizarla, y la presentaron también en el Mobile World Congress, un poco por eso. El siguiente producto, el Mate Station X, un pedazo de ordenador All-in-One, que os recordará un poco en diseño al Apple, al iMac. Aunque realmente aquí, bueno, ya compararon, y es que a mí me parece bastante más bonito que el de Apple, es un dispositivo que a priori está muy bien, veis que es muy finito, es precioso realmente, y la pantalla se ve espectacular, una pantalla 4K, formato 3x2, 3840x2560 píxeles, relación pantalla cuerpo de un 92%, pantalla táctil, eso sí, la tasa de refresco de 60 Hz, eso sí, va a venir con un Ryzen 5 5600H en la versión más básica, o un Ryzen 7 5800H, 16 GB de RAM, solamente esta versión, y 512 GB de memoria interna de DSSD NVMe M.2. Va a venir con Wi-Fi 6, en fin, entre otras cosas. Viene con Windows 10 Home, eso sí, y una webcam de 720p. Va a venir desde, al cambio decían, unos 1300€, aunque bueno, me pareció ver que la versión más cara se iba hasta los 2000€ prácticamente. Pero aún así, ya os digo, es un ordenador que a mí me ha llamado mucho la atención por la pantalla tan grande que tiene, por ser táctil, por, bueno, un sinfín de cosas, venir con, bueno, aquí en las características de Windows 10 Home, pero en verdad venía con Windows 11 directamente. Funcionaba bastante bien, me llamó mucho la atención por el diseño, la verdad es que está bien, al final lleva un Windows totalmente oficial, totalmente normal y completo, de manera que ya os digo, creo que le puede dar bastante guerra al IMAX si a ti lo que te gusta es trabajar con Windows. Además que ya os digo, tendrá unos pedazos de altavoces, y estoy seguro además que tendrá un rendimiento excepcional para los que sean más exigentes, o incluso para hacer edición de vídeos o fotos. Y vamos con el MateBook X Pro con pantalla 3K 90 Hz y que viene además con Windows 11. La pantalla es de 14,2 pulgadas, pesa aproximadamente unos 1,3 kilos, vendrá desde un Intel i5-1155G7 o un Intel i7 con las GPU Intel Iris Xe, 16 GB de RAM de serie de R4 o 512 GB o 1 TB de SSD. Como digo también, con Wi-Fi 6, carga rápida de hasta 90 vatios, 6 altavoz de estéreo, 4 micrófonos, la webcam de 720p, para mí un pequeño fallito, y va a estar desde un precio de unos 1.300, 1.400 euros aproximadamente, al cambio según dicen. Sí que es verdad que el cuerpo de aluminio se siente muy bien en mano, a mí realmente al final los MateBook, desde incluso los más baratos, están súper bien fabricados, en este caso no iba a ser menos. Pantalla táctil también, para que podamos disfrutar muchas veces sin tener que usar el trackpad o el teclado para poder usar el ordenador. Y con Windows 11, que la verdad estoy seguro que va a funcionar realmente muy bien. Es un dispositivo, ya os digo, ligerito, compacto, con una pantalla que se aprovecha prácticamente todo el cuerpo, todo el ratio de pantalla del propio portátil del chasis, y que bueno, el teclado nos gustó bastante, porque ya os digo, sigue un poco la línea, se parece mucho a los que tienen los MacBook, ya os digo, se inspira bastante en los ordenadores de Apple, pero ya os digo, tiene un diseño realmente muy bonito, que además tiene un precio, a mí nunca, bueno, ahí sí que, bueno, tiene un precio normalito, no diré que es bueno ni nada, pero es un ordenador que estoy seguro que puede hacer, como te dice, ser de lo mejorcito que hay en Ultrabooks en cuanto a Windows. Y nos vamos al MateBook E, uno de probablemente los dispositivos que más me han gustado de los que ha presentado Huawei en este mobile. Digo esto porque para mí es un serio competidor ante las Microsoft Surface. No hay muchas tablets Windows o 2 en 1 Windows en el mercado que pueden hacer frente a las todopoderosas de Microsoft Surface, que al fin y al cabo son las reinas, creo, en ese aspecto, porque vemos que sí, el iPad y demás, también hay otras opciones, con Chrome OS también hay alguna otra opción, pero realmente, en cuanto a Windows, 2 en 1 real, como este, que se pueda quitar el teclado directamente, que sea extraíble, no los típicos 2 en 1 que son 360 grados, se puede girar la pantalla, que son incómodos y tal, esto es una tablet real, puede ser ordenador real, o bueno, puede ser ambas cosas a la vez, así que realmente está muy bien. Es probablemente de lo que más me gustó, una pantalla OLED realmente espectacular, de 12,6 pulgadas, full view, de 600 nits, o sea, realmente tiene un muy buen brillo, a 2.560 x 1.600 píxeles. La verdad es que muy bien. Vienen desde 649 euros la versión más básica hasta 1.300 euros la versión que más de esto. Tiene un USB tipo C con Thunderbolt 4, eso sí, la versión más básica viene con un Core i3 y podemos ir subiendo, viene con Windows 11 Home directamente de serie. Y la verdad es que a priori es de lo que más me gustó, habrá que ver cuando salga aquí en el mercado en España, realmente probarla, ver la batería, ver todo, pero a priori, para mí, quizás es de lo mejorcito que ha sacado Huawei, los precios no me parecieron para nada disparatados, ya os digo, en mano, a mí al menos, me gustó muchísimo. Y terminamos con el MatePad Paper. Probablemente también lo más novedoso que ha sacado Huawei, porque creo que no tenía ninguno en su porfolio. Se trata de un libro electrónico quizás de lo más grande que vayáis a ver nunca en el mercado, o sea, por no decir el que más. Realmente conocemos las Kindle, conocemos que son las de Amazon, los libros electrónicos de Amazon, hay los típicos también de Rakuten, hay también de otras marcas, pero quizás este es de los más grandes que he visto con la pantalla más definida, además viene con, y os digo, no es un sistema Android que tiene de eso, o sea, viene con HarmonyOS, que técnicamente es un Android, un ford de Android y demás, pero viene bastante limitadete. No sé si era porque ahora era una demo o qué, tenía unas cuantas aplicaciones como calendario, correo, podías usar también el MPen para poder escribir, hacer dibujos, hacer anotaciones, lo que quisieras, pero realmente vimos además que en la lectura y todo era espectacular la nitidez con la que se veía, el refresco de la pantalla electrónica que era realmente muy bueno, el poder tomar notas como si fuera prácticamente un papel de verdad, o sea, que daba la sensación realmente de tener un libro delante y a mí me encantó. El precio, alrededor de unos 400€ en cuanto lo tengamos aquí en el mercado español, pero sí que es verdad que creo que es un dispositivo que para el que le guste leer, tomar notas y tener un poquito todo, como una agenda, digamos, con la que poder hacer de todo, creo que no es un mal precio por las características que nos ofrece. Así que también bastante novedoso lo que nos ha sacado Huawei con este MatePad Paper. Y ahora ya lo último que vais a ver es el altavoz que ha sacado Huawei, que con eso termino el vídeo. Hasta aquí todas las presentaciones que, bueno, Huawei que colaborando con The Violet, creo que se llama la marca, pues han hecho un altavoz bastante potentillo que vale unos ciento y pico de grosso, para mí algo caro, 20 vatios y demás. Bueno, no llama mucho la atención, pero ahí está. Y eso es todo, ya sabéis, cualquier duda que tengáis en los comentarios la podéis dejar, próximamente seguramente veréis más de uno de estos productos aquí en el canal con su review completa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la próxima, un saludo y hasta la próxima.